Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado Con una llanta usada para señalar la falta de la tapa del alcantarillado, es como luce un tramo de la calle Altamirano entre calle 21 y Universidad de la colonia Santo Niño. Quebrada casi en su totalidad, se encuentra la tapa del alcantarillado de la calle Altamirano, por lo que vecinos del sector decidieron señalar la falta de la misma, ya que a decir de los colonos, el registro duró varios días dañado, lo que pudo haber provocado un accidente. Es sobre la calle Altamirano, metros antes de llegar al cruce con la avenida Universidad, donde los automovilistas tienen que esquivar una llanta colocada, ya que la falta de la tapa en el registro está justo en medio de los dos carriles. Por lo tanto, vecinos como automovilistas piden al personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento acudan al lugar a colocar una nueva tapa para evitar un accidente mayor. Informo El Diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!